¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana 37 del proyecto 8. Hoy trabajaremos la actividad número 7 relacionada a proyectos escolares sobre fútbol. Y mientras la actividad 8 hablaremos sobre el valor de la semana, la sabiduría. Así que empecemos. En esta fase de investigación de proyectos escolar, cuyo tema es Me divierto en casa aprendiendo fútbol. ¿Qué va a realizar? Va a hacer una investigación sobre tres reglas básicas del fútbol. En el fútbol hay muchas reglas básicas, pero solamente vamos a investigar de las principales tres. Por ejemplo, digamos que usted investigó esta regla, regla 1. Dimensiones principales del terreno de juego. ¿Qué va a hacer? Va a copiar un resumen de la regla, pero este es un ejemplo. Aquí tengo regla 1. Va a escribir, o puede también parafrasear, para que haga un breve resumen, de la regla 1. Por aquí la regla 2. Y la regla 3. Realmente las reglas de fútbol son muchísimas. Pero en esta fase de investigación de proyectos escolares solamente va a investigar de las básicas 3. Por cierto, escriba con bonita letra y sin faltas ortográficas. Mucha atención con ella. En la actividad número 8 vamos a hablar del valor de la semana, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, es decir, de lo bueno y lo malo. En conclusión, la sabiduría, ponerla en práctica, chicos, nos da pautas para tomar buenas decisiones en la vida. Puede ser que estemos ofuscados con situaciones un poco complicadas, entonces tomar sabiduría nos hará sacar conclusiones apropiadas y tomar buenas decisiones. Para eso quiero compartir un cuento muy bonito, enfocado a la sabiduría, que por cierto nos va a ayudar a reflexionar. La corneja y la jarra. ¡Qué calor hizo aquel año! La primavera había pasado casi sin lluvias y ahora, en pleno verano, todo estaba seco y polvoriento. En el bosque, algunos animales permanecían en sus madrigueras buscando el frescor de la tierra. Otros se escondían del sol entre las hojas de los arbustos más frondosos. Una corneja, que no quiso ir con su familia en busca de zonas más húmedas, se encontraba ahora sola, sedienta y muy preocupada en la rama de una encina que soportaba la sequía con resignación. He cometido un error, pensó. No acompañé a los míos cuando aún tenía fuerzas y ahora, con lo débil que estoy, no puedo más. Esto es el fin. A punto estaba de desfallecer, cuando de pronto le vino a la cabeza algo que su madre le decía a menudo. No pierdas en lamentaciones el tiempo de buscar soluciones. Ese recuerdo de su madre y de las cosas que le había enseñado fue lo que le infundió el ánimo y la confianza para poder salir de aquella difícil situación. Se armó de valor, tomó aire mientras se concentraba y se echó a volar en misión de reconocimiento. En cuanto alcanzó bastante altura, pudo ver cómo algunos animales afectados por la sed empezaban a comportarse de un modo extraño. Un pato pequeño parado en un prado picaba pausado la punta de un palo y un raro ratón de rabo alargado rascaba nervioso la rama de un árbol. Pero de agua ni rastro. Continuó volando un poco más pero no vio ni río ni lago ni charca ni charco, ni agua alguna en la laguna ni en una alberca que estaba cerca. De pronto, cuando ya empezaba a flaquear, avistó al pie de un árbol un cántaro que alguien había dejado de pie entre unas piedras. Descendió de inmediato en una arriesgada maniobra y al instante se había posado al lado de la jarra. Dio dos saltitos para acercarse más y un tercero para subirse al borde del recipiente mientras murmuraba, que tenga agua, que tenga agua. Asomó la cabeza al interior y, sorpresa, tenía agua casi hasta la mitad. Le temblaban las patas de la emoción. Bueno, le temblaba todo el cuerpo. Cerrando los ojos, se inclinó de nuevo para beber. Pero el cuello de la jarra era estrecho, su cabeza demasiado grande y su pico demasiado corto para alcanzar el agua. En un arrebato de indignación y desesperanza, agitó las alas con rabia y golpeó la jarra con las patas intentando tumbarla. Todo fue en vano. Estaba bien sujeta entre aquellos pedruscos y, con el agua del interior, pesaba más de lo que la corneja podía mover. Se dejó caer exhausta de espalda sobre el tronco del árbol. Y, como sólo le quedaban fuerzas para pensar, pensó. Y, pensando y reflexionando, discurriendo y razonando, calculó y consideró que, si tuviera energía suficiente, podría coger algunas piedras pequeñas de las que por allí había e introducirlas en la jarra para que ocuparan el fondo y, poco a poco, el agua subiera hasta el borde mismo. Y así conseguiría beber. Y, como había recuperado la serenidad y la confianza, encontró valor, puso empeño y lo hizo. Cuando logró alcanzar el agua con el pico y al fin pudo saciar la sed, sintió un alivio infinito. También un poco de vergüenza por haber sido tan irresponsable. Y, con el tiempo cierto orgullo, pues con un pensamiento positivo, un poco de ingenio y mucho esfuerzo, consiguió salvar su vida cuando todo parecía perdido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien. Una vez que hemos observado el cuento, ¿qué va a ser? Pues, listo. Aquí hay una actividad muy bonita del valor de la semana. Aquí puede notar que hay palabras que están en corazones. Miren, hay varios corazoncitos por aquí. ¿Qué va a ser? Escriba las palabras que están en cada corazón en el círculo de corazones. Miren, aquí hay un círculo de corazones. Las palabras que encuentre aquí va a escribirlas en los corazones. Y luego, como aquí hay corazones y también otras figuras geométricas, hay palabras, ¿no es cierto? Va a encontrar, va a analizar qué frase de motivación puede encontrar armando una oración corta. Por ejemplo, si yo le digo, enfocado a la sabiduría, una oración. Por ejemplo, puede ser, pide a Dios, por ejemplo, vamos a ver, que te dé, por ejemplo, ¿qué puede ser? Entonces, usted lo que vaya descubriendo va a escribir aquí con bonita letra, a ver qué frase o oración motivadora, encontró enfocada al valor de la semana, la sabiduría. Y déjenme decirle a mis pequeños que de esta manera hemos terminado la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.